sin renegar de las diferencias tan legítimas como oxigenantes, preservando los principios esenciales y debatiendo sin temor cuáles son los mejores caminos para alcanzarlos, reconociendo la diversidad como un valor y uniendo fuerzas cuando se trata de alcanzar metas ambiciosas, planteándose objetivos de largo plazo, aunque a primera vista puedan parecer inalcanzables. Desde defender la soberanía de una cuña geográfica de la Argentina en el corazón de la selva paranaense hasta perfilarla como un espacio verde que contribuye a reducir la huella de carbono del planeta. Desde proteger y potenciar esa geografía que maravilla al mundo hasta promover la formación de capital humano en industrias como la del conocimiento, la salud, la genética o la biotecnología. O planificar un modelo de infraestructura y desarrollo cuyos efectos se perciben a simple vista en esta renovada y pujante posadas. Sin descuidar ninguno de los desafíos pendientes, sin dejar por un minuto de reconocer las grandes deudas sociales, económicas, institucionales y educativas que nos interpelan a todos los argentinos y también a los misioneros, esta provincia desde su historia y su presente nos plantea un camino a explorar. Hoy, cuando constituíamos el nuevo Consejo Ejecutivo de la DEPA, mencionábamos que la unidad no es uniformidad, pero que resulta clave cuando se trata de defender principios fundamentales y objetivos comunes. y resulta mucho más eficaz cuando esa unidad en la diversidad se combina con la camaradería, con el espíritu de confraternidad, con el esfuerzo por empatizar con el otro. Con una convivencia inteligente que nos permite entender qué cosas están por encima de las diferencias, sin anularlas y sin pretender arrogarnos la representación universal de nadie. Mucho de ese espíritu estuvo presente en estos tres días y medio de una asamblea tan particular como la provincia que nos aloja. Un ejemplo destacable de camaradería construido por los cuatro medios locales que nos recibieron en armonía, respetando y reivindicando el presente, el perfil, el espacio y la trayectoria de cada uno. Reflejaron en ese esfuerzo un patrón similar al cruce de culturas y orígenes que define al pueblo misionero y que también, como hemos visto, explica un modelo institucional provincial que se ha nutrido y se nutre de diferentes orígenes y generaciones políticas que ha sido reivindicado por la ciudadanía, pero al que también ésta le ha señalado límites. Ese mismo espíritu de pluralismo detrás de grandes valores comunes expresa Arepa con su diversidad de geografías, orígenes, líneas editoriales y con una construcción colegiada en el centro de nuestra estrategia. En esta provincia conviven el respeto convencido por el medio ambiente por una apuesta al valor agregado de sus ciudadanos. Conviven la belleza sobrecogedora de las cataratas del Iguazú por una escuela de robótica. Las maderas y yerbatales con el parque de la salud. Esta convivencia entre la naturaleza y el hombre también es una definición filosófica para Arepa. Defendemos obviamente el derecho natural del ser humano, de cada ciudadano a la libertad de expresión. Y también defendemos la obra intelectual y colectiva que le suman los medios a ese derecho. Lejos están de ser excluyentes la libertad de expresión en cabeza de los ciudadanos y la libertad de prensa que descansa en los periodistas y los medios de comunicación como estructuras pensadas para ejercer el periodismo profesional. Con contenidos que puedan validarse con criterios profesionales que admitan la verificación y el contraargumento. Por eso, frente a los ingenieros del caos que en el mundo trazan estrategias algorítmicas y polarizantes para instalar corrientes de opinión o ganar elecciones, que detectan la insatisfacción y multiplican la bronca exponencialmente, nosotros les decimos que nuestro trabajo está llamado a ser otra cosa. Estamos llamados a investigar los hechos, a verificar la información, a trascender la ira y procesarla en datos y en argumentos, a reducir el nivel de oscuridad en el ejercicio del poder, a favorecer un debate racional y productivo. Y para eso se requiere un compromiso de todos, dirigencia y ciudadanía, en entender y legitimar el rol de la prensa en la democracia republicana, en defenderla como un reaseguro para la libertad y el Estado de Derecho, como un antídoto contra los desbios autoritarios y la concentración excesiva del poder. Eso requiere, además de respetar a periodistas y medios en su dignidad, que no nos desentendamos de su modelo de sostenibilidad, que protejamos su propiedad intelectual, que desde el sector privado se prioricen las fuentes confiables y profesionales frente a las usinas de desinformación, el anonimato y la viralización. Les voy a ser sincero, no tenía previsto este final, porque después vamos a tener alguna otra intervención, así que voy a terminar aquí, pero quiero terminar con unas palabras que compartimos recién en la mesa y que me transmitió, y creo que representando el sentimiento y la gratitud de todos nosotros, Rita Escribano, una querida amiga que ha participado de esta Asamblea desde el martes a la noche y que hizo todo el programa de acompañantes y también participó de muchas de las actividades institucionales. Realmente fue fantástico el trabajo que hicieron nuestros anfitriones. Estamos enormemente agradecidos por la generosidad, por el profesionalismo, por la solvencia con la que han encarado esta Asamblea y con la que nos han atendido. Nos vamos encantados con esta ciudad y con esta provincia, así que el final es este. Muchísimas gracias.